Jepa mi gente, aquí estamos nuevamente. Mira el dato que te voy a dar. Para el oreja que quiera escuchar. Si quieres perder un familiar o un amigo, préstele plata. Usted le presta plata, nunca se la va a pagar y se van a molestar. Entonces, por eso que cuando yo me vine a mí a pedir plata, yo lo que le digo es ¡Cállame el jueves! No hay plata papá, que plata te voy a prestar, así no tengo.